Las sugerencias del chef. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar cómo están los precios de las gasolinas. De acuerdo a lo que da a conocer la Profeco, hay que recordar que todo el lunes el titular nos da cuenta precisamente de cómo está la cosa en lo que hace a la gasolina premium, la regular, el diésel. A ver, en promedio, 22.29 pesos por litro la gasolina regular. La premium está en 24.15 por litro. El diésel en 24.45 por litro. En el caso del diésel, si hay un estímulo, estamos hablando de un menos 5.3% del IEPS. Así que la mezcla de petróleo está a 69.27. Ya me la quitaron, pero no importa. Vamos a ver las gasolineras más careras en esta semana. ¿Cuáles fueron? Repco, Chevron, Arco. Las marcas aliadas de los consumidores. De acuerdo a la Profeco, BP, Orsan y G500. En el caso de la gasolinera más cara, hoy en día está en Hermosillo, Sonora, con 26.99 por litro. Y la más barata, estamos hablando de 21.09 por litro. Esto en Medellín de Bravo, Veracruz. Vamos a revisar los precios del gas. El cilindro está a 17.96 por kilo. El tanque estacionario a 9.70 por litro. Es parte de lo que nos han dado a conocer. Y hay otros dos puntos centrales. El precio promedio de la canasta básica, que está controlado, mucho más abajo de la línea que se planteó, de 1.049 pesos. Está más o menos en 800 pesos. Y el otro anuncio que hace el presidente, ya nos adelantaba el propio Miguel Arzate, es que el dueño de Maseca le ha informado que no va a aumentar este año el precio de la harina de la tortilla. Es decir, para mantener estables los precios de esto que es fundamental para los mexicanos. La tortilla. Vamos a escuchar. Yo nada más agradecer a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica que iban a costar esos 24 productos, 1.039 pesos. Y como estamos viendo, hay competencia y ya el promedio está por abajo de 800 pesos. Queremos agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerles también a industriales. El jueves, personalmente, el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, me dio a conocer, me informó que ese año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz. Estamos logrando destruir el mito de tres décadas, según el cual si se aumentaba el salario, aumentaba la inflación.